Bueno, acá estamos en la Plaza Flores Entregando más ropa a gente que está en situación de calle Bueno, si agarren la ropa del bolso Seguimos ayudando a la gente que está en situación de calle Gracias a la gente que tocó en el recital a beneficios jueves No hay campeones para chicos Bueno, ojalá que la ropa le siga Gracias Así que bueno, nuestra meta siempre fue ayudar Así que bueno, ¿tiene bolsa como para... Sí, ahora yo le voy a que me extraigan nada más Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias Bueno, acá lo tenemos a Mariano entregando la ropa Del show A Beneficencia Diator y su obra Chau Maestro, gracias Un bolso vacío Y ropa entregada Qué bueno, estamos para ayudar Gracias a las bandas que participaron de esta obra Bien Gracias 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 Gracias.